Muy buenas, en esta segunda tutoría de teoría de circuitos 2 vamos a ver el segundo método avanzado de análisis de circuitos que es el método de los grupos de corte básicos. Vamos a apoyarnos en el ejercicio 11.3 de los apuntes, pero sin embargo vamos a modificarlo un poco la resolución porque en vez de considerar el árbol que ellos nos dicen, que es el árbol A, B, B, C formado por ramas resistivas, nosotros vamos a considerar el árbol formado por las ramas A, B y A, C. Es decir, para nosotros en este circuito el árbol va a ser el formado por estas dos ramas, por tanto tendríamos aquí la resistencia que tenemos conectada entre A y B y la resistencia que tenemos conectada entre A y C, de forma que este sería el árbol, estos son 2 ohmios, esos son 5 ohmios. Y esto está así. De forma que este es el árbol que vamos a considerar en esta resolución. Lógicamente utilizar este árbol o utilizar el que propone el enunciado a efectos prácticos de lo que es la resolución es lo mismo. El resultado, lógicamente, no se va a ver alterado por la elección del árbol, pero como en los apuntes ya tenemos esa resolución, pues vamos a hacer esta otra por ver que efectivamente eso es así. Entonces, lo primero que podemos ver en este circuito es que tenemos una fuente dependiente de intensidad que depende de una tensión, la tensión precisamente de la rama del árbol A, C. Y tenemos una fuente real de tensión porque tenemos una fuente de tensión en serie con esta resistencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para aplicar el método de los grupos de corte básicos es sustituir esta fuente real de tensión por su equivalente en fuente real de intensidad. De forma que no modifiquemos la topología del circuito. Simplemente lo que hacemos es sustituir o reemplazar una fuente real de tensión por una fuente real de intensidad, como ya sabemos. Para ello, lo que tenemos que hacer es colocar la resistencia de 3 ohmios en paralelo con la resistencia de 2 ohmios, es decir, esto tendríamos aquí. Y ahora tendríamos que cambiar la fuente de tensión por una fuente de intensidad, en este caso de valor 21 voltios entre 3 ohmios, 7 amperios hacia arriba. Ahora sí, estamos en disposición de aplicar el método de los grupos de corte básicos. Para ello, en primer lugar, tenemos que identificar cuáles son esos grupos de corte, sabiendo que cada corte básico puede cortar únicamente a una de las ramas del árbol del circuito. Es decir, aquí podríamos decir que si solo podemos cortar la rama AB de 5 ohmios, pues tendríamos que cortar necesariamente por aquí, ¿verdad? Para aislar el nudo B y que, por lo tanto, el circuito deje de ser conexo, tal y como dice la definición de los grupos de corte básicos. Y para cortar la rama AC, pues necesariamente solo podemos hacer esto que vamos a hacer aquí. Por tanto, estos son los dos cortes, uno por cada una de las ramas que podemos establecer en nuestro circuito. Un aspecto importante es que los cortes tienen un sentido, y el sentido lo da precisamente la tensión de la rama del árbol que define ese corte. Es decir, nosotros podemos decir para este corte, para el segundo de los cortes que hemos representado, que la dirección es esta que tenemos aquí, es decir, la misma que tiene la tensión U. Y para el corte de la rama AB, podríamos decir, por ejemplo, que la tensión que define ese corte es entrando hacia el nudo B. A esta tensión vamos a llamarla, por ejemplo, U sub AB. A la otra tensión, que precisamente es la tensión que controla la fuente de pendiente, quizá también podríamos llamarla U sub AC, por el hecho de mantener cierta coherencia. U sub AC, y por tanto esta tensión sería U sub AC. ¿Ok? Bien, pues una vez que tenemos esto, ya podemos pasar a plantear directamente las ecuaciones de los grupos de corte básicos. Aquí tengo la teoría de cómo se plantean de forma directa las ecuaciones de los grupos de corte básicos. Lógicamente, el sistema va a ser un sistema en función del número de ramas que tenga el árbol, por tanto, será un sistema 2x2. La estructura de las ecuaciones de corte básicos es la siguiente. Tenemos un sistema matricial donde, en primer lugar, tenemos las admitancias o las conductancias de los grupos de corte. Si hablamos de forma general, aquí, por ejemplo, se habla de las admitancias, es decir, Y mayúscula, de los grupos de corte básicos. Pues, Y sub GCB. Todo ello multiplica a el vector tensiones, que es el vector de incógnitas, que son precisamente las tensiones de las ramas que forman los grupos de corte básicos. Es decir, U sub GCB. Y, por último, el vector de término independiente, es decir, las fuentes de intensidad que se conectan o que inciden en esos grupos de corte básicos. Por tanto, este es el sistema matricial al que queremos llegar y vamos a ver cómo se conforman cada una de estas matrices y vectores. Como decía, el vector, o perdón, el sistema de ecuaciones será un sistema de ecuaciones 2x2. Donde las incógnitas son precisamente las tensiones de los dos cortes básicos que tenemos en este circuito. Por tanto, podemos decir que esto será UAB y esto será UAC. Las tensiones de las ramas que conforman los cortes básicos. Bien, considerando ahora la matriz de admitancia del grupo de corte básico K. Es decir, el elemento I sub KK es la admitancia del grupo de corte básico K. Y es igual a la suma de las admitancias de todas las ramas que forman ese grupo de corte básico. Por tanto, para el grupo de corte AB, vamos a decir que esta es la columna relativa al grupo de corte AB y esta es la columna relativa al grupo de corte AC. Y lo mismo para las filas. Por tanto, en el elemento AB, lo que tendremos será la admitancia de la rama del árbol AB, es decir, 1 partido por 5, cuidado con eso, más la otra admitancia que tenemos conectada directamente a este corte es precisamente la de 4 ohmios. Por tanto, el elemento de la diagonal será 1 quinto más 1 cuarto. Para el grupo de corte AC tengo ahora la admitancia de 3 ohmios, es decir, la admitancia de 1 tercio, la admitancia de 1 medio y la admitancia de 1 cuarto. Por tanto, 1 tercio más 1 medio más 1 cuarto. Bien, fuera de la diagonal, como bien dice aquí, son las admitancias comunes de todas las parejas de grupos de corte básicos. Así, el elemento I sub JK es la admitancia común a los grupos de corte básicos J y K. Y es igual a la suma de las admitancias de todos los eslabones comunes a esos dos grupos de corte básicos. Dice, el signo de esa suma es positivo si los dos grupos de corte básicos, respecto a esos eslabones comunes, tienen el mismo sentido y el negativo en caso contrario. Entonces, admitancias comunes al grupo de corte AB y al corte AC, la única admitancia común precisamente es esta de 4 ohmios. Y ahora tenemos que determinar el signo. En este caso, podemos ver que en el corte AB, la tensión que tendríamos que considerar es esa que es hacia arriba, pero sin embargo, según el corte AC, tendríamos que considerar esta otra tensión, porque es el sentido positivo del corte AB y el sentido positivo del corte AC. Por tanto, podemos ver que esas dos extensiones van en contra y, por tanto, tenemos que el signo de esa suma es positivo si los dos grupos de corte básicos, respecto a esos eslabones, tienen el mismo sentido. Como los cortes tienen sentido contrario, aquí aparecerá un menos un cuarto. Como la matriz es simétrica, pues aquí también tendremos menos un cuarto. Y por último, para considerar las fuentes dependientes e independientes de intensidad, tendremos que hacer lo siguiente. Así, el elemento I sub K es la suma de las fuentes de intensidad que hay en las ramas del circuito que forman el grupo de corte básico K. Y cada una de ellas, con signo positivo, si la intensidad de la fuente tiene sentido contrario al del grupo de corte básico. Y con signo negativo, si tienen el mismo sentido. Por tanto, en el grupo de corte AB tenemos la fuente de intensidad dependiente, U sub AC partido por 2, que tiene sentido contrario al signo o al sentido del grupo de corte. Por tanto, aparecerá en este primer término U sub AC partido por 2. Y por otra parte, para el grupo de corte, tenemos dos fuentes de intensidad. Una de ellas, precisamente esta misma fuente dependiente, que tiene el mismo sentido que el grupo de corte, por tanto, irá con signo negativo. Y otra fuente de intensidad de 7 amperios, que lleva el signo contrario. Por tanto, la de 7 amperios irá con signo positivo, y la de valor U sub AC partido por 2 irá con signo negativo. En este momento, podemos ver que tenemos únicamente dos incógnitas, U sub AB y U sub AC, que aparece U sub AC en tres partes distintas del sistema de ecuaciones, pero podemos reorganizar y resolver este sistema de ecuaciones sin más problemas. Lo que vamos a hacer es, pues lógicamente, ir desarrollando las ecuaciones de este sistema de ecuaciones. Tendríamos que, si sacamos factor común 20, aquí tendríamos 4 más 5, todo esto que multiplica a U sub AB menos un cuarto de U sub AC, y esto es igual a U sub AC partido por 2. Si multiplicamos toda la ecuación por 20, nos quedaría que 9 U sub AB menos 5 U sub AC es igual a 10 veces U sub AC, y ahora podríamos decir que 9 U sub AC menos 15. Bueno, si lo pasamos directamente ya hacia el otro lado, es igual a 15 U sub AC, de forma que, si despejamos uno de los dos, U sub AC es igual a 5 tercios de U sub AC. Si ahora nos vamos a la segunda ecuación, lo que tendríamos es que menos un cuarto de U sub AB, donde pone U sub AB, puedo poner directamente 5 tercios de U sub AC. Esto ya digo que es la segunda ecuación, más un tercio, más un medio, más un cuarto, es decir, saco factor común 12, y me quedará arriba 4 más 6 más 3. Y todo ello multiplicado precisamente por U sub AC. Y esto es igual a 7 menos U sub AC partido por 2. Si desarrollamos aquí, esto nos quedará que menos 5 partido por 12 de U sub AC, más 13 partido por 12 de U sub AC, es igual a 7 menos U sub AC partido por 2. Si opero aquí, esto me queda 8 partido por 12, que puedo dividir entre 4, es decir, 2 tercios de U sub AC, es igual a 7 menos U sub AC partido por 2. Es decir, de aquí podemos decir que, vamos a sacar factor común 6, ¿verdad? 6 entre 3, 2 por 2, 4, más 3, todo esto por U sub AC, y esto es igual a 7. Por tanto, podemos ver que U sub AC será igual precisamente a 6 voltios. Una vez que hemos determinado U sub AC, podemos volver a la ecuación 1, y diremos que U sub AB es igual a 5 tercios de 6, es decir, 10 voltios. Lo interesante aquí, lógicamente, no es la resolución del sistema de ecuaciones como tal, sino ahora identificar qué está ocurriendo en el circuito original. Y para ello, lo que vamos a hacer es duplicar este circuito y analizar sobre el mismo qué es lo que está ocurriendo en él. Bien, lógicamente, para hacer este análisis, tendremos que volver a la situación original. Teníamos una fuente real de tensión en esta rama conectada, pues tendremos que volver a dicha situación. Es decir, teníamos aquí una fuente ideal de tensión de 21 voltios conectada en serie con una resistencia de 3 ohmios. 3 ohmios, 21 voltios. Por tanto, lo que hemos averiguado es que esta tensión U sub AB en realidad vale 10 voltios. Pues esta tensión es 10 voltios, eso lógicamente nos permite saber que la intensidad en esta rama son 2 amperios hacia la derecha. Por otra parte, voy a borrar los cortes porque ya no nos hacen falta como tal. Por otra parte, lo que hemos averiguado es que U sub AC vale 6 voltios. Es decir, que por aquí lo que tenemos son 3 amperios. Gracias a eso, sabemos que por esta rama tendremos 5 amperios. Y por lo tanto, aquí tendremos una caída de tensión en este sentido de 15 voltios. Por tanto, podemos ver que efectivamente en este camino cerrado de aquí, de la izquierda, se cumple la segunda ley de Kirchhoff porque 21 voltios es igual a 15 más 6 voltios. Por tanto, con esto cerramos por lo menos la parte izquierda del circuito. Por otra parte, tenemos que si la tensión UAC es 6 voltios, esta intensidad de la fuente dependiente serán 3 amperios. Es decir, que por aquí vienen 3 amperios, por aquí vienen 2, pues necesariamente por aquí tiene que venir 1 hacia arriba para satisfacer la primera ley de Kirchhoff al nudo B del circuito. Y por tanto, esta tensión que tengo aquí será 4 voltios en este sentido. De nuevo, podemos comprobar que en este camino cerrado tenemos menos 4 menos 6 más 10 es igual a 0. Efectivamente, se cumple la segunda ley de Kirchhoff. Por tanto, con eso cerramos el análisis de este circuito. Creo que no tiene demasiado sentido hacer lazos básicos a este circuito. Esto simplemente nos ha servido para aprender a plantear las ecuaciones de corte y lo que vamos a hacer es simplemente comprobar si se verifica el balance de potencias en el circuito, que lógicamente debe ser así. Para ello, pues podemos, por ejemplo, en primer lugar, evaluar qué ocurre con la resistencia. Podemos decir que la suma de la potencia consumida en la resistencia será igual a 3 por 5 al cuadrado más 2 por 3 al cuadrado más 5 por 2 al cuadrado más 4 por 1 al cuadrado, es decir, 4. Esto es igual a 5 al cuadrado más 5 por 2 al cuadrado más 2 es igual a 5 al cuadrado más 2 es igual a 5 al cuadrado más 5 por 5 es igual a Es decir, 24 y 18... 42 más 75... 117, si no he calculado mal. 93, 113, 117. Estos son 117 vatios, lógicamente, consumidos por las resistencias de este circuito. Y ahora tenemos que ver, lógicamente, qué ocurre con las fuentes. Para la fuente de tensión, vemos que tiene una tensión de 21 voltios, con referencias de polaridad activas, y, por lo tanto, esa fuente cede 21 por 5, es decir, 105 vatios, cedidos al resto del circuito. Y, por último, la fuente de pendientes, pues podemos ver que tiene referencias de polaridad, de nuevo, activas, porque la intensidad y la tensión van en sentidos contrarios. Y esa fuente, precisamente, la fuente I su G, por tanto, cede 4 por 3 igual a 12 vatios. Por tanto, efectivamente, la potencia cedida total es de 117 vatios, que coincide con la potencia que consumen las resistencias. Por tanto, podemos ver que, efectivamente, este circuito está bien resuelto. Gracias. Gracias.